Muy, muy buenos días, muy buen lunes, 6 de enero, el primer programa del año 2020, ¿eh? Lógicamente que como estamos lunes y martes, este es el primero, 6 de enero del 2020. Son las 12 horas, en punto. Día de Reyes. Día de Reyes. Yo dejé los zapatitos anoche, pero creo que antes de irme a dormir, mi señora los entró y yo no recibí nada. Sí, estoy encantado. Muy buenos días a todos nuestros oyentes, ¿eh? Un día espectacular, 25 grados aquí en el Palomar, con una máxima dentro de un par de horas de 27 grados, que es una temperatura muy, muy, muy agradable y una mínima para más tarde de pocos grados, abajo de 20, ¿eh? Pero muy, muy buen día, muy lindo día, muy extraordinario para poder disfrutarlo. Y acá le damos los buenos días a quien me acompaña hoy, Daniel Pérez. ¿Cómo te va, Daniel? Buen día. Buen día, ahí está, ¿eh? Daniel de Abrantes está por llegar. Y le vamos a dar muy buenos días a nuestro operador, Beto Perdomo. ¿Eh? Ahí el tipo se trae hinchada, ¿eh? Qué grande. Muy, muy bueno. Muy bueno. Y a todos los oyentes, estos que vienen escuchando el tango desde temprano, ¿eh? Y bueno, se quedan enganchados en la radio y dicen, bueno, llega la brújula. Bueno, vamos a escuchar la brújula. ¿Hacia dónde apunta la brújula? Bueno, la brújula apunta básicamente norte y sur. Nuestra brújula apunta al sur, porque nosotros somos parte del hemisferio sur. Y nuestro país llega hasta el polo sur, de manera que claramente apunta. Pero lógicamente que la otra parte de la flechita apunta para el otro lado, para el norte, ¿eh? Así que es una orientadora. En un país que está un poquito a la deriva, creo yo. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar un poquito más adelante. Le damos también los buenos días a los que nos están escuchando en Corrientes y Chaco, a través de Radio Fénix 92.1 MHz, allí en Corrientes, y a su directora Mónica Colunga. La doctora Mónica Colunga, que es la que ha hecho posible que este programa salga habitualmente en aquella provincia de la Argentina. Y también le damos los buenos días a Radio La Paquita, FM 88.9, Uspallata, Mendoza, más de 2.000 metros de altura, ya la cordillera de los Andes. Uno de los lugares más bellos que tiene nuestro país, entre tantos lugares bellos que tiene la República Argentina. Un fuerte abrazo a Gustavo Figgini y Elvio Yadanza. Y para quienes quieran rescatar reportajes, múltiples reportajes, con distintas opiniones, pero siempre tratando de dar más espacio, de reflexionar más profundamente, y a veces hasta fatigando a nuestros oyentes. Pero si a usted le gusta un tema en particular, y puede recorrerlo en el canal de YouTube, La Brújula en la Luna. Va a YouTube, pone La Brújula en la Luna, ahí le van a aparecer los últimos programas, pero usted va a la programación total, y ahí puede ir y recorrer todo. Y ahí va a encontrar que nosotros hemos reporteado, dentro de nuestras posibilidades, a gente de distintas franjas ideológicas, peronistas, hoy muchos de ellos oficialistas, radicales, muchos de ellos opositores, y algunos no tanto, socialistas, bueno, gente en general con distintas opiniones, que nos tienen que servir no para enojarnos, porque en general lo que hacemos es enojarnos con el otro. Y en realidad, el debate para qué sirve, para observar por qué el otro dice lo que dice, y qué desierto dirá el otro cuando dice algo que a mí me duele. El tipo dice, no, pero vos, Maciter, y sos esto. Eh, ¿cómo? Y bueno, por ahí me duele. Pero alguna razón debe tener el tipo para decirlo. Entonces, siempre hay que pensar que el otro, en algún lado, tiene razón. Nadie tiene toda la razón en política. Eso es absurdo. En política nadie tiene toda la razón. Pero cuando una corriente de opinión dice algo, y alguna razón tiene para decir lo que dice, lógicamente que después el pueblo, a través de los procesos democráticos, electorales, del sufragio universal, dictamina cuánta razón tiene cada uno. Y te dice, mirá, vos decís que A es malo, pero dentro de los malos es el mejor, porque es el que ha conformado más equipo, porque es el que tiene más gente, porque es el que tiene más voto, porque es el que es más convocante. B es un poco peor, y por eso elijo A y B. Y después C y D, y bueno, son opciones muy menores, cuyas razones también las podemos entender. Pero quiero decir que un sistema democrático se escuchan todas las voces y se sopesa lo que dice alguien porque el tipo que hoy no tiene razón, dentro de seis meses la puede tener, o dentro de dos años la puede tener. Porque es otra mirada. Algunos miran el día a día, otros miran más el funcionamiento estructural y sistémico, ¿verdad? Que no es lo mismo. Es decir, pero ¿qué ocurre? El que gobierna, el que gobierna está sometido a dos presiones que los que no gobernamos, no estamos sometidos a esas presiones. El que gobierna, tiene que responder aquí y ahora para que en su casa, usted tenga agua, tenga luz, tenga gas, pase el basurero, en fin, tenga todos los servicios, si alguien se enferma, el hospital esté abierto, que ahora cuando vienen las clases los colegios estén en funcionamiento. Es decir, el que gobierna tiene el minuto a minuto, al tiempo, que el que gobierna también tiene que tener la mirada estratégica. porque si no, no sabemos a dónde vamos. ¿Verdad? Entonces, los que no gobernamos, lógicamente tenemos más libertad para opinar, tenemos más tiempo, más tranquilidad. Podemos hacerlo desde otra perspectiva. La cuestión es no tener una perspectiva destructiva, sino una perspectiva que le aporte al gobierno. Un gobierno tiene el derecho a decir, miren, denme 3, 4, 5, 6 meses y después, critiquenme, pero denme un tiempo para que yo pueda ordenar la oficina, ordenar los papeles, ordenar el personal, y una vez que tengo todo ordenado, bueno, avanti, ya les diré cuál es la dirección estratégica. Bueno, nosotros hoy vamos a tener, este, bueno, vamos a charlar de varias cosas, vamos a tener un invitado, un entrerriano, Luis Laferrier, que es un docente universitario y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable. Un hombre fuertemente crítico de Mauricio Macri y también de la actual administración. Le vamos a preguntar por qué, porque el hombre hace un análisis de naturaleza más estructural. Lo vamos a escuchar, vamos a escuchar sus razones, no le vamos a dar la razón, pero sí le vamos a permitir que nos dé sus razones y después vamos a sacar nuestras propias conclusiones, vamos a tomar nota, papel, lápiz, y dentro de unos meses diremos, este tipo la acertó o no la acertó. Pero, como ha hecho un análisis muy profundo desde la década del 70 a la actualidad, me pareció que era de sumo interés. ¿Por qué? Porque los problemas que afligen a nuestros niños no son responsabilidad de los niños, pero ni siquiera son responsabilidad de los padres. Son, los aflige a nuestros niños, a nuestros adolescentes, problemas básicamente heredados, como es lógico. El niño que nace viene con temas resueltos y con problemas. Los problemas, sociales me estoy refiriendo, no estoy hablando de la salud del niño, los problemas sociales, económicos, etcétera. Y bueno, son problemas heredados. ¿Y heredados de qué proceso? ¿En qué etapa? Bueno, este es todo un debate en la República Argentina. Es todo un debate, un debate de historiadores, un debate de economistas, de sociólogos, de políticos, es decir, hay todo un debate. Bueno, habría un modelo exitoso al cual remiten los liberales, que es el modelo que se iniciara en 1880. Bueno, evidentemente era un modelo exitoso, sin embargo, nosotros, los que provenimos del Partido Socialista y leemos el periódico La Vanguardia cuando sale en 1894, veríamos que era un país que tenía el mayor PBI hipercápita del mundo al tiempo que la gente se moría de hambre. Ah, claro, lo que pasa es que los Alzaga Unzué, los Pereira Iraola, los Anchorena, todas las familias patricias tenían un caudal de riqueza tan gigantesco que cuando usted dividía esa riqueza por el número de habitantes, que todavía era un pequeño número de habitantes, le daba un PBI per cápita muy alto. Pero claro, es como decir, somos 100 personas y hay 100 pollos. Es un pollo por persona, pero hay una persona que tiene 80 pollos, hay otra que tiene 12 pollos y los 8 pollos restantes van para 98 personas. Entonces, la cantidad de pollos por persona está bárbara, pero no se distribuye de manera equilibrada. Por eso hay que ver, por eso hay puntos de vista distintos. Hay puntos de vista distintos. Ahora, esto es interesante investigarlo porque eso nos va a dar hacia adelante una perspectiva u otra. Yo tengo la perspectiva de que Argentina ha sido recolonizada, es decir, que jugamos un papel secundario dentro de un sistema donde los ordenadores del sistema están en otro lado. Y eso es lo que nos ha llevado a un país que se desintegra, que tiene algunas áreas que funcionan, pero el país como sistema no funciona. Y eso es parte de nuestra decadencia. Por eso la Argentina para algunos funciona. Si usted, que yo, tiene una empresa vinculada a determinados servicios, funciona. Si usted, que yo, las mineras que son capitales extranjeros, funcionan. La extracción de petróleo está funcionando. El comercio exterior, en pequeña proporción, pero funciona. Hay áreas que funcionan y hay áreas que no funcionan. ¿Por qué? Porque el país está desintegrado. Ese es mi punto de vista. ¿Por qué? Porque está desintegrado. Y bueno, porque, como le llamo yo, una factoría colonial tiene áreas que funcionan y otras áreas que no funcionan. ¿Qué funcionan? Bueno, las colinas estratégicas, las colinas estratégicas son tomadas por determinadas empresas multinacionales o nativas. Eso funciona. Abajo, en las laderas de esas colinas, hay una clase media de servicios, una clase media que forma el mercado interno que se las rebusca. Y en los valles está la mayoría de la población hundida en la pobreza. Entonces, ese modelo de país es el que no queremos. Es el modelo de país que se ha venido configurando desde hace unos 40 años que no queremos y que no da resultados. Y tampoco va a dar resultados si queremos rememorar cosas anteriores de 1880 o de 1930 o de 1945 o de 1958 cuando llega Frondice al gobierno. Acá hay que pensar en construir un futuro desde la creatividad actual. Es decir, el futuro no está dado. No estamos condenados ni al éxito ni al fracaso. Éxito o fracaso lo vamos a construir nosotros. Los amigos peronistas que nos escuchan dicen, bueno, hay que volver a las tres banderas. Yo estoy con dos de las tres banderas pero no con las tres. Epa, Maciteri, ¿qué le ha pasado? Sí, sí, amigo, además de otras banderas que incorporaría, estoy con la bandera de la soberanía política absoluta y totalmente y estoy con la bandera de la justicia social total y absolutamente. Dos ítems que no se cumplen en la Argentina. Pero la independencia económica la independencia económica en un mundo globalizado tiene ribetes muy relativos. En general la economía está interrelacionada y de lo que se trata para las naciones es fortalecer el polo nacional. Es decir, no que vos si vos por independencia entendés aislamiento, eso no camina, eso te lleva al atraso y al fracaso, eso no camina más, olvídense, eso no existe más, eso no lleva a ningún puerto. Lo que sí es la soberanía política. ¿Para qué sirve? Sirve para el desarrollo de un modelo nacional. Para eso sirve. Ese modelo nacional tiene que contemplar la existencia del 99,4% de la población que vive fuera de la Argentina. Nosotros somos el 0,6% de la población mundial. Los otros también juegan y son muchos. Es el 99,4% del planeta que no habita la República Argentina. Entonces usted se tiene que relacionar de manera inteligente. ¿Dónde se discute en la Argentina cómo nos relacionamos con el mundo? La verdad, en ningún lado. ¿Nuestra Cancillería juega un papel importante en ese sentido? La verdad, no. No lo juega. Felipe Solá era el hombre adecuado para la Cancillería. Bueno, el presidente ha entendido que sí. Lo conozco a Felipe y creo que es un tipo capaz. Pero me parece que no se puede estar preparado para todo. Y la verdad es que habrá que ver cómo evoluciona la postura de la Cancillería Argentina, por ahí. Alberto Fernández se siente cómodo con Felipe porque son amigos. Entonces vos decís, bueno, está bien, se pueden sentir cómodos y bueno, está bien. No lo vamos a cuestionar, digamos. Pero, ¿dónde se discute cuál es la inserción? ¿Cuáles son los más amigos? ¿Cuáles son los más enemigos? ¿Qué rol podemos tener estudiando pormenorizadamente país por país? ¿Qué relación debería tener la Argentina con África, por ejemplo? No, da la impresión de que África no existiera. No, muchachos, existe. Existe y es otro de los componentes del hemisferio sur. El hemisferio sur no es el más habitado, pero lo tenemos enfrente, cruzamos el Atlántico y está el África. No, pero África no existe, sí. No se discute, no digo cuál debería ser, digo que no se discute. Y cuando se discute la alianza con Europa, y bueno, se discute el Tratado de Libre Comercio que no funciona, es la otra realidad, eso no funciona. Bueno, aquí llegó nuestro amigo que está volviendo de la playa, así que vamos a salir un poquito de este monólogo. ¿Qué tal? Daniel Debrantes. ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros oyentes y bueno, perdí la llave de la camioneta, eso me retrasó. Ah, ¿sí? Pero la encontré. La encontraste, bueno, bueno, está bien, eso es lo importante, que la hayas encontrado. Bueno, estábamos, ¿pudiste seguir el programa mientras estábamos iniciándolo? Sí, y por supuesto me parece que bueno, sobre estos temas los que estamos pensando, pensando la Argentina, ¿no? Que es nuestra pasión y nuestra preocupación, ¿no? Los que somos ya padres y abuelos, es nuestra preocupación en función de los que vienen atrás, que reciban que reciban un país más mejor, un país mejor, ¿no? Y pensaba en esto que decías vos de cómo se conforma, ¿no? El país también, yo quería, te doy otro ejemplo que a mí me duele mucho que es nuestra propia ciudad, la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, que expresa también esa conformación neocolonial o de factoría colonial, ¿no? Donde hay un centro que concentra la opulencia, hay una periferia, bueno, donde estamos ahí más o menos bien en el primer cordón y después viene la debacle con condiciones de vida muy duras en asentamientos, en lugares sin servicios, bueno, lo que conocemos y lo que se ha construido no en los últimos cuatro años del presidente Macri, que han sido los peores de la historia reciente de la Argentina, desde la dictadura para acá, creo que es lo peor, sin lugar a dudas, sino que esto lo venimos construyendo desde hace muchos años, esta Argentina desigual en la que vivimos y sobre esto tenemos que meditar. Perfecto, Daniel, bueno, creo que estamos en contacto con Luis Laferrier, docente universitario y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable. Si estamos en contacto con usted, Luis, le doy los buenos días. Hola, ¿qué tal? Sí. Bien, bueno, un gusto hablar con usted, me acompañan aquí en el estudio de radio Daniel Pérez y Daniel de Abrantes, así que en algún momento alguno de ellos también probablemente participe en este reportaje que le estamos haciendo. Sí, cómo no. Luis, nos comunicamos con usted porque leí yo una nota suya que me envió un amigo mío de allí de Entre Ríos de Paraná, Carlos Godoy. Sí, con un amigo, sí. Con un amigo. Y la verdad que me pareció un análisis muy interesante para explicar la situación en la que estamos en la actualidad porque mucha gente sobre todo los extranjeros no se explican muy bien por qué este país tan rico con su gente con su historia sin grandes conflictos intestinos que nos desgarren está en la situación en la que está es decir con miseria con pobreza exclusión deterioro de la economía deterioro del sistema científico tecnológico desindustrialización y me gustaría escucharlo a ver qué le podría decir a nuestros oyentes respecto de por qué estamos como estamos Sí, bueno, un tema que casi casi desde la desde que pasó la última dictadura es casi recurrente hacer esa mención lo que acabas de señalar ¿no? Como puede ser que un país que tiene un territorio tan privilegiado ¿no? El octavo del mundo por la superficie por el tamaño pero además con posibilidades y clima y suelo para producir alimento variado alimento sano variado para generar energía limpia sustentable porque es uno de los territorios más favorables para hacer por ejemplo energía eólica y solar es decir tenemos todo y apenas somos 45 millones de personas es decir en un mundo donde hay más de 7.700 millones es decir que prácticamente no somos nada y es increíble que nosotros estemos viviendo la situación en estas condiciones una población que hoy a esta altura ya tiene que estar superando el 40% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza es lamentable ¿no? y bueno yo creo que hemos pasado etapas y normalmente uno analiza la situación del país no solo considerando gobiernos sino fundamentalmente que bueno nuestra sociedad es una sociedad capitalista dependiente ¿no? es decir históricamente saqueada pero en cada etapa ha habido formas de organización en la cual la Argentina se ha insertado en el mundo y tuvimos algunas muchas formas mejores por lo menos entre mediados de los años 30 y mediados de los años 70 que tuvimos una sociedad bueno que en comparación con esto era sustancialmente mejor no teníamos un nivel de pobreza que era casi insignificante menos de un 3% de la población viviendo en pobreza no había casi desempleo el empleo que había empleo pleno con todas las de la ley y realmente bueno daba gusto vivir salvo algunos existían sí algunos rincones de pobreza en algunas provincias pero nosotros llegamos a tener una sociedad que llegó a ser una de las menos desiguales del continente y donde había posibilidades de hacer una vida que permitía lo que se llama la movilidad social ascendente generalizada es decir que cada generación vivía mejor que la anterior bueno con mucha ventaja tener el sistema educativo que llegamos a tener que era un ejemplo en el mundo el sistema científico tecnológico lo mismo entonces que como vos bien señalás no es cierto acá no hubo un terremoto sideral ni una guerra brutal como para explicar ese retroceso tan grande y si ha habido un proyecto deliberado que se inició a medida de los años 70 que rompió con ese modelo económico social que le llamamos el modelo ISI de industrialización por sustitución de importaciones que con todos sus defectos y todas las críticas que le hacíamos bueno permitió aprovechar este potencial que tiene el país y generar una sociedad con importantes mejoras pero bueno eso fue una larga crisis que fue destruyendo ese modelo hasta que se demolió finalmente en los años 90 con el menemismo y se sentaron las bases para el despliegue de un nuevo modelo económico social en el marco del capitalismo dependiente y ese nuevo modelo es el que empieza digamos a expandirse y a consolidarse a partir del fin del 2002 2003 hasta hoy entonces uno cuando analiza la realidad argentina analiza en principio en qué momento estamos en qué modelo estamos y bueno cuáles son las condiciones porque yo entiendo el desarrollo de la sociedad que presenta así ciclos expansivos y en estos ciclos expansivos ese modelo tiene características que se mantienen en la medida de que no haya políticas y movimientos deliberados que modifiquen estructuralmente el modelo entonces yo señalo que siempre que este nuevo modelo que se expande en la Argentina fue producto bueno de una acción deliberada de ruptura de la anterior que se inició con la dictadura y lo terminó Menem y en la medida que se iba destruyendo se iban gestando las bases de ese nuevo modelo que vamos a vivir a lo largo de este siglo XXI que yo le llamo modelo neocolonial extractivista depredador de saqueo y de corrupción que son un poco las características centrales que no se modifican lamentablemente más allá de los cambios de gobierno que hemos tenido desde el 2002 hasta hoy sí sí y dentro de ese contexto digamos hubo un gobierno que terminó en el 2015 casi con la lengua afuera si se quiere en el sentido de que estaba virtualmente con un dólar atrasado sin reservas en el banco central con algunos asuntos pendientes a nivel internacional pero donde las tarifas estaban accesibles para la gente lógicamente con lo que esto representaba también desde el punto de vista de la inversión etcétera etcétera fue reemplazado por un gobierno ya con un con una impronta llamémosle neocolonial o neoliberal como se quiera muy marcada ¿cómo evaluás los cuatro años del gobierno de Macri? Sí en el marco de este análisis yo trato de ir más al fondo porque si uno se queda solamente en apariencia bueno parecería que hay un cambio abrupto de un gobierno a otro pero si uno analiza la esencia del modelo este modelo es un modelo que tiene una matriz que yo le llamo de producción destrucción que a diferencia de lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones tiene otros sectores que son lo llamémosle competitivo entre comillas como los sectores extractivistas depredadores como la producción de transgénicos con uso masivo agrotóxico que un poco ocupado más del 60% de la superficie cultivable en la Argentina está destruyendo territorio y contaminando todo y enfermando gente y se asienta también en la megaminería a cielo abierto que se ha expandido a lo largo de este siglo y que es brutal la forma en que quedan los territorios y también en la intensificación de la extracción de hidrocarburos en especial a través del fracking entonces ese modelo se asienta en sectores que están muy concentrados desde el punto de vista de las corporaciones que lo manejan y usan digamos abusan la extracción de esos recursos pero no son sustentables y además no generan empleo demasiado empleo entonces que sucede que a medida que se va desplegando este modelo tuvo una etapa una primera etapa que fue la más expansiva la más favorable donde se partió de un piso que hubo en el 2002 2003 en adelante donde había caído la economía muy abajo había una capacidad productiva ociosa muy grande había una desocupación feroz y habían caído mucho los salarios es decir que era y además había un dólar muy alto que hacía de protección de la producción nacional estaban dadas las condiciones para una expansión económica sin necesidad inclusive de hacer grandes inversiones pero es la base de la estructura que dejó el menemismo es decir una estructura muy concentrada y extranjerizada eso fue lo que se expandió generó una reactivación pero ya para 2008 2009 ya se vio que tenía limitaciones porque no generaba empleo genuino porque no había inversiones y porque todas las riquezas se concentraban muy poco y se iba que esto es una característica nueva que viene la dictadura de adelante que es el saqueo de riquezas a través de la fuga de capitales entonces el modelo empezó a presentar síntomas dificultades lo que no se daba en 2002 2003 sino que empezó recién en 2010 2011 y se dio una meseta un estancamiento donde a pesar digamos del discurso la estructura económica no se modificó seguía siendo primarizada y la industria empezó a mostrar síntomas de dificultades para crecer ¿no? entonces en este marco hay otras características estructurales de este modelo es que hay un empleo precario muy grande porque no hay cabida para actividades formales competitivas en el marco de esta estructura neocolonial y más allá de lo que puede aparecer en cuanto al perfil de un gobierno u otro los problemas estructurales no se resolvieron a pesar de que tuvimos precios internacionales sostenidamente altos durante el gobierno las gestiones de los gobiernos Kirchnerita no pudimos resolver el tema de la pobreza estructural el gobierno Kirchnerita se fue con casi un 30% de la población viviendo en la pobreza con más de un 30% de la PEA de la población necromantia activa en condiciones de precariedad informales y con grave desequilibrio porque ¿cuál es el tema que se presenta en la Argentina? que este modelo como no genera empleo genuino en el sector privado y quedan millones y millones de desocupados en el marco de una sociedad capitalista el que está desocupado no tiene ingresos y está condenado a morir entonces el Estado ha ido generando mecanismos para cubrir ese bache a través de mayor empleo público en los tres niveles de gobierno mayor empleo que no se reflejaba en mejoras de los servicios públicos pero era una forma de paliar el desempleo y en subsidio masivo y eso fue acumulándose y fue generando mayor gasto al Estado entonces el Estado tiene mayor cantidad de empleo y una cantidad de millones de beneficiarios de subsidio pero no por una cuestión de capricho sino porque de esa manera está cubriendo una falencia que deja la estructura de este modelo neocolonial que se asienta en sectores que no generan empleo entonces el Estado ocupa ese rol para mantener la gobernabilidad y la tranquilidad y la paz social ¿no es cierto? claro pero para eso necesita recursos y eso se fue empezando a ver ya desde el 2010 2011 en adelante ¿de dónde sacan los recursos? y bueno tiene que sacar los tributos y resulta que en nuestro país los que más ganan y concentran la riqueza son los que menos pagan impuestos primero que no pagan casi los impuestos que significan el grueso de la recorrección que son los impuestos indirectos ¿no es cierto? los impuestos al consumo porque los que ganan son rentas que se las llevan y ni siquiera pagan los impuestos a la ganancia que es un impuesto que teóricamente debería ser el compensador ¿no es cierto? de esas desigualdades entonces el Estado se desinancia y el peso de la presión tributaria va recayendo sobre los sectores medios es decir los sectores de más bajo de la pirámide se trata de por lo menos darle una contención para que para que no haya conflictos sociales y como no se toca a los sectores más concentrados que siguen saqueando el país entonces lo que sucede es que se da esa presión tributaria sobre los sectores medios y sigue sin resolverse las cuestiones estructurales esto es la base estructural que no se ha modificado lamentablemente en ninguno de los gobiernos lo que hay en todo caso en función de ciertas coyunturas y de algunos matices que puede haber de diferencia en los cambios de gobiernos pero el extractivismo lo promueve lo promovió el kirchnerismo es decir la megaminería el fracking lo trajo el kirchnerismo el fracking ingresó a la Argentina en 2010 el kirchnerismo los agronegocios lo mismo es decir lo promueven los gobiernos lo promueven también por supuesto y con mucho más fuerza el macrismo y lo sigue promoviendo ahora el fernandismo en eso no hay absolutamente ninguna diferencia si uno ve que otra característica que ha tenido este país que ha sido saqueado también a través de la fuga de capital y todo lo que es la usura financiera tampoco hay grande diferencia en el comportamiento que han tenido los distintos gobiernos es decir unos han pagado religiosamente otros han endeudado y otros han tenido que pagar religiosamente y sigue habiendo un comportamiento de sumisión hacia los acreedores por una deuda que es fraudulenta y legítima que ha sido investigada por la justicia argentina y ha demostrado que es de origen ilícito y que además es una deuda odiosa es decir que no se ha tomado para mejorar las condiciones económicas ni mucho menos las condiciones sociales sino que el país se endeudó para traer dólares para que los especuladores siempre se los lleven y después la fiesta esa se la hace pagar a la sociedad argentina y en eso no hay ninguna diferencia en los distintos gobiernos la diferencia es decir no ha habido cambio ahora puede haber en todo caso cambio en el énfasis que se pone en la entrega de los recursos yo creo que a partir del 2015 estaba la situación económica estaba complicada y la situación estructural bueno era esta que señalaba pero el gobierno de Macri lo que hizo fue potenciar y multiplicar todos los aspectos negativos de los de uno anterior una ¿qué tal? ¿cómo le va? Daniel de Abra antes le habla ¿qué tal Daniel? sí coincido con su análisis me parece que muy esclarecedor un papel que también me parece que se encuadra dentro de esta mirada es que y muy sintomático es que sostenemos todavía la ley de entidades financieras de la época de Martínez de Hoz que ha sido el gran instrumento para canalizar los dineros digamos la la fuga de capitales de la Argentina y para canalizar este la extracción de de riquezas vía vía financiera ¿no? de nuestro país ¿no? sí y Daniel sí 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 no y pero le quería hacer una pregunta respecto a la no tanto ya la caracterización sino a cómo ve posibles soluciones porque a mí me parece que uno de los temas que nos metió fuertemente en este modelo extractivista fue la modificación de la constitución del año 94 entre otras cosas con la con la cesión del subsuelo a las provincias y con el desmembramiento del sistema educativo nacional el desmembramiento del sistema de salud etcétera etcétera y digamos dejando las provincias en una situación de mayor vulnerabilidad frente a a lo que es este la defensa de nuestros recursos ¿cómo salimos de esta de esta encrucijada tan compleja? dos cositas una es la primera reflexión que hacía la dictadura dejó algunas algunas bombas de tiempo de dencias que la sucesión de gobierno democrático no tocó una de ellas es justamente haber modificado la identidad financiera que permite que los bancos sean los que definan la tasa de interés por supuesto usurario y por el beneficio propio bancos que crean dinero de la nada y se enriquecen y permitió la libre movilidad de capital al exterior es decir la fuga de capital eso no lo ha modificado ningún gobierno más allá de que temporariamente cuando no hay dólares se tienen que tomar medidas administrativas para su control pero sigue siendo legal el saqueo de divisas y también queda de la época de la última dictadura la estructura tributaria regresiva que ningún gobierno la modificó sino que en todo caso la hicieron más regresiva todavía todos los gobiernos es decir son herencias como la herencia de la deuda externa fraudulenta que tampoco lo tocó ningún gobierno después se agravaron algunos hechos con las medidas que tomaron en la década del 90 que sentaron las bases para este nuevo modelo la legislación minera de la mega minería y la legislación que permitió el ingreso de los transgénicos sin ningún tipo de evaluación del impacto ambiental que iban a tener es decir sentaron las bases y bueno todo esto lo estamos viviendo durante todo este siglo XXI ahora hubo también es cierto modificaciones como está señalada ¿no? donde la propiedad de los recursos de los usuarios que daban para las provincias fue un error brutal pero que permite que algunos caudillos provinciales puedan disfrutar de alguna pequeña renta que les deja esa explotación de todas maneras yo creo que la salida no pasa por cambiar de mano la propiedad de la explotación de estos recursos que no tienen demasiada perspectiva de futuro al contrario yo creo que la marcha del mundo nos está diciendo que tenemos que tomar urgentes medidas para cambiar para cambiar el rumbo porque la crisis civilizatoria nos está llevando a un cambio de conciencia de un precipicio en términos históricos muy cortos ¿no es cierto? así es y la toda la nosotros tanto a nivel nacional como a nivel mundial dependemos de energía que en 85 o 90% proviene digamos la fuente primaria de energía son los combustibles fósiles los combustibles fósiles son los que están generando el cambiamiento global y ya estamos al borde del precipicio entonces nosotros tenemos que apostar a otro tipo de energía y tenemos la capacidad y las condiciones y podría ser un efecto reactivador también de generar empleo genuino y reactivación pero a partir de otro modelo digamos de producción otro modelo de vida otro modelo de consumo otro modelo de país yo creo que la solución no pasa simplemente por medidas que si bien es cierto creo que hay que pensar en transiciones porque obvio que no se puede pensar que vamos a cambiar de un día a otro por ejemplo el modelo de producción de alimentos yo creo que hay avances hay experiencia en muchos lugares del territorio argentino que nos está mostrando que es posible otra forma de producir la agroecología producir alimentos en pequeña escala diversificados que es mucho más sano que no requiere traslado de grande distancia y quemar combustibles hay posibilidades de hacer otra cosa pero ya pensando en cambios mucho más profundos el problema que uno ve es que la humanidad necesita cambios profundos para salvarse del caos y los colapsos y esos cambios necesitan partir también de cambios culturales que son los que normalmente llevan más tiempo llevarlo a cabo te quería preguntar sobre eso te quería preguntar porque lo que también se está viendo es una etapa nosotros lo vivimos porque nosotros somos gente de la política la sociedad hace y aparte tenemos algunos años de manera tal que podemos comparar épocas hace unos cuantos años atrás la década del 80 por ejemplo o la década del 70 existía una demanda por parte de la sociedad o de algunas franjas o de algunos sectores importantes de la sociedad sobre el programa político o la plataforma electoral o como se le quisiera llamar últimamente las campañas electorales se hacen sin programa sin decir qué medidas concretas se van a tomar desde el gobierno y simplemente con algunas consignas generales el caso de Macri fue paradigmático porque eran nueve palabras con tres consignas pobreza cero unir a los argentinos y combatir al narcotráfico y si no no podía memorizar la posible presidente claro entonces pero pucha pero con nueve palabras termina ganando la elección y da la impresión de que no existe una demanda por parte de la sociedad con lo cual el debate político también decae y la sociedad pareciera que no está dispuesta a hacer un esfuerzo de comprensión de lo que está pasando de qué se trata y en todo caso cuáles serían las medidas apropiadas para ir saliendo colectivamente de esto y lo otro que bueno te dejo es la parte político-cultural y después me centro un poquito más en lo político y acá tenemos algún llamado de algún oyente que también tiene una pregunta para vos y nos van quedando menos minutos si, si voy a tratar de hacer de lo más resumido posible la realidad es que nosotros vivimos en un sistema que tiene una base económica que subordina al resto del orden social a su dinámica busca la máxima ganancia busca el máximo crecimiento y las políticas tratan de garantizar eso de que haya oportunidades rentables de negocio y que haya el mayor crecimiento posible lo cual es absurdo brutal horroroso pero esas son las lógicas y se va generando también además de una política se va generando una cultura que va aceptando y que va naturalizando esto y además estamos viviendo en el marco de este sistema y estamos acostumbrados y es muy difícil salir de ese espacio de comodidad estemos más o menos o estemos bien o estemos un poco mal sin saber hacia dónde y yo creo que la situación lo que yo llamo el estado neocolonial digo neocolonial por algo que vos señalás en la Argentina ya hace mucho tiempo que nosotros no definimos el rumbo vos lo decís muy bien los partidos políticos yo me acuerdo en los años 60 y 70 en una plataforma y peleábamos y debatíamos y criticábamos qué íbamos a poner y quiero que pone un partido de otro eso se acabó porque los argentinos ya no decidimos ni siquiera en eso el rumbo lo definen las corporaciones en capital financiero acá lo que hacen en todo caso y esto yo creo que es la democracia fraudulenta que tenemos es que los que llegan a gobernar gestionan los intereses de quienes ya han definido la estrategia y en ese caso quienes llegan y esto creo que el sistema político es cada vez más elitista tiene que tener cada vez más recursos hoy para entrar en una elección en un pueblito del interior hay que tener mucha plata porque si no no tienen siquiera para imprimir la boleta en una interna entonces quienes llegan y llegan los que el poder económico puede aceptar y financiar entonces nos hace creer que nosotros realmente estamos eligiendo a nuestros representantes y lo que estamos haciendo es elegir lo que nos dejan ellos lo que nos muestran a que van a gobernarnos entonces culturalmente estamos también como con la mente colonizada y narcotizada por el hiper consumismo que nos hace creer que bueno que vivimos mejor si consumimos pero nunca estamos conformes con lo que consumimos porque si no nos compraríamos entonces volvemos a consumir bueno entramos en eso culturalmente es una lucha es una lucha que hay que pelearla en todo sentido en el ámbito de los medios de comunicación del sistema educativo pero es difícil eso es bueno por ese lado no sé qué otra cosa quería comentar bueno te hago una consulta de un oyente Rafael de Aedo te transmito directamente la pregunta tal cual la hizo él quién tiene que pagar esta deuda el pueblo o el último gobierno esto es la pregunta y después yo te quiero hacer a posteriori la última bueno el reclamo que se viene haciendo desde la última dictadura hasta hoy es que se investigue se audite y se analice quién tomó la deuda dónde fueron los fondos es realmente legítimo o no y a partir de ahí vemos lo que pasa es que cualquier la más mínima investigación que se haga de la deuda va a surgir como la que hizo bueno la que finalmente la que inició Olmos con su denuncia y finalmente terminó el juez Ballestero señalando de que bueno la deuda fue adulenta los que la generaron que eran funcionarios públicos tenían que estar presos pero ya había prescrito por el plazo que había pasado y entonces lo que tenía que resolver de no pagar era el Congreso le mandó todas las cosas al Congreso y el Congreso se robó las manos es decir el Congreso tiene que definir y el Congreso es el que menos ha participado en esto o sea acá el pueblo es el último que debe aparecer acá para pagar una deuda fraudulenta bien muy clara y mi última pregunta es la siguiente evidentemente la Argentina frente a este modelo va a tener que dar una respuesta porque seguramente nuestro pueblo no va a aceptar pasivamente todo el tiempo este modelo de saqueo extractivista neocolonial ahora vos donde ves que pueda surgir por decirlo así en forma sintética una fuerza emancipadora adentro de los grandes históricos partidos que en su momento fueron partidos revolucionarios o habrá que constituir algo nuevo en el sistema político argentino que realmente levante las banderas de la emancipación nacional y social y pueda ofrecer una alternativa distinta a este modelo decadente que parece gerenciado por uno o por otro partido de la misma manera considero personalmente todo es tan subjetivo como cualquiera que pueda opinar en esto considero que los partidos políticos en realidad tal cual nosotros los conocimos hasta mediados los años 70 han ido desapareciendo ya no existen lo que existen son figuras imágenes sonrisas que se ponen en las elecciones para ver si atrapan mayor caudal electoral pero los partidos políticos no existen lo que en todo caso son canales para garantizar que funcione esta democracia condicionada y fraudulenta yo creo que las soluciones van a venir y hay que construirlas hay que construirlas pero que hay un montón de experiencias de luchas de resistencias de construcciones de formas alternativas que se están dando en todo el territorio lo que sucede es que los grandes medios lo mantienen ocultos porque son malos ejemplos y quizás el desafío más grande es poder articular crear redes establecer y generar digamos nuevos espacios que no estén dentro digamos del marco que toma esta democracia condicionada que te absorbe te chupa y te pone al servicio del mantener el modelo así es bueno Luis te agradecemos mucho la participación aquí en la brújula seguramente más adelante te volveremos a llamar y bueno te deseamos un muy buen año bueno yo le agradezco muchísimo esta oportunidad y lo felicito por abrir estos espacios porque estos espacios son los que nos ayudan a crear conciencia sensibilizar a la sociedad y poder cambiar así que bueno adelante y por supuesto disposición para cuando lo necesites bueno muchas gracias y te aclaro que este reportaje va a ser subido en unos días al canal de youtube la brújula en la luna con lo cual vas a poder rescatarlo si querés desde allí la brújula en la luna canal de youtube y ahí vas a tener y vas a poder incluso difundirlo entre tus amigos si lo consideras buenísimo como si como no muchas gracias bueno hasta siempre Luis un abrazo bueno hemos hablado con un docente universitario y director del programa de extensión por una nueva economía humana y sustentable Luis Laferriere Laferriere que es un apellido muy significativo en nuestra querida provincia de Entre Ríos ustedes han escuchado una persona que analiza la realidad muy parecido a lo que la analizamos nosotros y una persona a la que yo no conocía pero que cuando leí su artículo digo opa quiere decir que o bien él está confundido y nosotros también o la realidad es esta es decir la Argentina ha sido reconvertida y creo que en general podemos coincidir en que ha sido reconvertida lo que ocurre muchas veces es que uno dice bueno si es cierto Daniel o Macitelli es cierto pero no se puede hacer otra cosa esto es esto es así y si no mire los que quieren hacer otra cosa es decir los que no se quieren subordinar en el sistema los que no quieren obedecer al centro que manda mire lo que le pasó ahí al general Soleimani mire usted lo que pasa entonces que va a hacer y bueno hay que adaptarse amigo es decir cunde la resignación y bueno más no se puede tuvimos la recuperación de Malvinas y mire donde terminamos en una derrota derrota que todavía nos duele entonces claro hay un centro que manda y una periferia que obedece no toda la periferia obedece pero cuando la periferia desobedece entonces los cañones del que manda apuntan allí ¿por qué apuntan allí? y porque se les desequilibra el sistema es decir en un sistema donde el vigía de occidente manda vos tenés que ser obediente la Argentina tiene una experiencia de desobediencia por eso Buenos Aires en el gran dominio que tenía España sobre América es la única capital que no puede recuperar Buenos Aires se hace la revolución de mayo de 1810 y nunca más la pueden recuperar recuperan Caracas no pierden Lima hasta que llega San Martín pero pero Buenos Aires se transformó inexpugnable ¿por qué? porque entre otras condiciones había un carácter aquí que había surgido de las dos invasiones inglesas donde el pueblo se había autoorganizado había expulsado a los invasores ingleses y había tomado una solvencia una autosuficiencia que nos llevó a realmente a cometer la idea que llevó Belgrano San Martín al norte se iban a caballo estos tipos una cosa increíble entonces ese era un espíritu ese espíritu fue quebrado en la Argentina entonces hoy nos hemos transformado en obedientes mucho más Menem es lindo de cargar sobre Menem porque aparte el hombre sigue siendo senador lo cual es una vergüenza una vergüenza en la Argentina pero no es solo Menem ahí votó una clase política que dijo pucha cayó la Unión Soviética el mundo es unipolar y bueno nos alineamos con los Estados Unidos pero no nos fue bien es decir los tipos que afirman que la Argentina tiene que ser una colonia dentro del sistema o que tiene que ser la periferia del capitalismo dominado por los Estados Unidos podrían tener razón si los hechos le hubieran dado la razón pero el problema que los hechos le dicen a estos conservadores a estos liberalotes a estos defensores acríticos del capitalismo los hechos le están diciendo que el país se atrasa por donde usted lo mire se atrasa su sistema productivo se reprimariza la economía decae la ciencia decae la tecnología decae la educación decae en los caminos decae el ferrocarril decae en los puertos no tenemos industrias estratégicas estamos desmoralizados estamos resignados entonces hay que parar con esto hay que parar con esto hubo otros dirigentes en este país y puedo dar nombres para que no se diga porque yo no he sido oficialista de ninguno de ellos pero acá tuvimos un presidente que la vio bien en una primera etapa pero que no no pudo no supo no quiso que fue alfonsín y tuvimos antes a un perón que en 1974 da el discurso magnífico del primero de mayo en el congreso que se llama el modelo argentino y antes tuvimos a un doctor ilia que tuvo el carácter de terminar con los contratos petroleros y antes hubo planes quinquenales en la argentina y antes hubo la creación de ypf y antes hubo en fin tenemos donde sostenernos para proyectarnos al futuro pero nos han quebrado el espíritu estamos resignados y eso es lo que nosotros tenemos que terminar por eso a mi no me gusta caer sobre las personas es decir fulano o sutano es lo que no no, acá es más importante es más estructural y uno de los temas en los cuales tenemos que hacer hincapié es que tenemos que volver a tener ponernos de pie en serio en serio recomponer el espíritu y tener un horizonte es decir saber a dónde vamos si yo respecto a este gobierno tengo alguna duda es a dónde vamos porque nunca quedó explícito nos dicen nos ponemos de pie está bien está bien nos ponemos de pie perfecto se supone que el gobierno anterior nos tenía de rodillas perfecto y ahora nos pusimos de pie perfecto aceptamos nos pusimos de pie hacia dónde vamos Daniel Pérez sí no quería cerrar porque ya viene la tanda de la radio con un mensaje un poco optimista no bien está bien está bien me pensé perfecto no, no, bueno pero sí hay alternativas y yo quiero rescatar lo que pasó en Mendoza es paradigmático sí la semana pasada y las semanas anteriores donde hay un modelo impuesto desde la política sin importar partidos políticos ahí hubo una alianza clara entre los representantes del gobierno anterior y de este gobierno en la legislatura y el pueblo dijo no y fue transversal y había gente en las calles de todas las banderas políticas diciendo no a este modelo y que se logró se logró torcerle el brazo a este establishment al servicio de las corporaciones con la marcha en la calle sin banderas políticas con la bandera de el agua nos une el agua vale más que el oro y y es rescatable lo que está pasando en Chile sí sí yo creo que estamos viviendo una etapa de cambio donde los partidos políticos ya mostraron la hilacha y la gente aposa pero hasta ahí hasta ahí hasta ahí bueno vamos a vamos a está bien me parece bárbaro vamos a hacerles una propuesta a los mendocinos ellos se llaman Mendoza tierra del sol y del buen vino vamos a llamarle Mendoza tierra del agua el sol y del buen vino porque ahora le incorporaron el agua y eso me parece que lo tienen que en realidad seamos justos no lo incorporaron ahora porque hay toda una tradición Mendoza se construyó socialmente sobre la base de la lucha por el agua y este y además construyeron instituciones como el Tomero como la gestión comunitaria del agua que por eso por eso fue esta reacción esta reacción se hunde sus raíces en en toda una historia que han hecho el vergel que hoy vemos de esta Mendoza que nos atrae a todos los argentinos y que nos enorgullece sus viñedos sus producciones de fruta sus valles cultivados todo eso fue trabajo de los mendocinos en función de del agua en función del agua hay que rescatar también otra cosa yo señalo por ejemplo en vez de estar discutiendo cómo mejorar lo que se ha logrado porque en Mendoza es también visible que hay muchas informaciones científicas al respecto se evapora por ejemplo mucha agua por el sistema de acequias cuando debería hacerse el traslado del agua a través de tubos tuberías estamos hablando de millones de litros de agua que se evaporan por correr a cielo abierto digamos en lugar de estar discutiendo y trabajando sobre lo para mejorar lo que se ha logrado estamos defendiendo lo poco que se logró en el pasado con un accidente porque no lo quieren sacar también el agua estoy usando como un eufemismo como un ejemplo en todos los sentidos los derechos laborales los derechos previsionales estamos tratando de defender por ejemplo ¿por qué no estamos discutiendo cómo hacer que el fondo de sustentabilidad de las jubilaciones sea un ente autónomo del gobierno auténtico porque le pertenece a los jubilados a ningún gobierno bueno pero son todos temas que podemos seguir después de la tanda en la segunda media hora de La Brújula aquí por Radio La Luna vamos a la tanda y después volvemos pero volvemos desde España desde la Universidad de Salamanca vamos a estar hablando con el doctor Rodrigo Gómez Torre bueno seguimos aquí en La Brújula bueno hay informaciones de los periódicos el aumento de 4.000 pesos estatales sería solo para sueldos de hasta 60.000 pesos dicho en dólares sería hasta sueldos de 1.000 dólares es decir el que gana más de 1.000 dólares ya no recibe el el sueldo aunque en la práctica el dólar está 80 y pico sí en la práctica según claro pero bueno yo lo digo digo el dólar sin el 30% si vos querés ir a comprar 200 dólares para ahorro o para viajar al exterior ya lo tenés que comprar 80 y pico 70 y pico 80 y pico de pesos si tenés 60.000 pesos no compras 1.000 dólares el dólar blue por ejemplo está avanzando 1.50 y se acerca al récord histórico está sí ahí cercano a los 80 pesos pero estamos hablando lógicamente del dólar que se puede comprar en una comprar o vender en una casa de cambio negro como le llaman blue blue sería azul ¿verdad? sí o triste o triste o gris o nublado en fin ese dólar ese otro ese otro dólar este y bueno y dentro de las noticias internacionales más importantes está lo que ha ocurrido con el general iraquí iraní Qasem Soleimani aquí me llegó me llegaron las imágenes de cómo se filmaron estas son imágenes de Estados Unidos cómo se filmaron desde los drones el ataque a la caravana en la cual iba Soleimani y que no murió solamente este general sino que murieron 10 personas entre otros un iraquí quiere decir que murieron creo que 5 iraníes y 5 iraquíes vamos a tratar de hablar con un especialista con Eduardo Bior uno de estos días para que nos cuente cómo está eso lo que sí podemos sostener es que este acto es un acto criminal es un acto terrorista donde los Estados Unidos lo hacen porque se le ocurrió a Donald Trump quizás para polarizar al pueblo o por ahí para polarizar al partido republicano detrás de su figura no no tiene ningún tipo de justificación es un crimen un acto terrorista sencillamente no puede ser que si unos cometen un hecho es un acto terrorista y si el mismo hecho lo cometen otros no es un acto terrorista Mario es un acto terrorista querés un ejemplo más de esa hipocresía el Departamento de Estado acaba de deslegitimizar la elección de la asamblea en Venezuela la asamblea legislativa en Venezuela porque dice que no había quórum que no estaban las condiciones constitucionales para elegir un nuevo presidente de la asamblea es lo mismo que pasó en Bolivia o sea lo que ocurrió en Bolivia a los minutos salió el Departamento de Estado a apoyar la elección de Yanine Áñez como presidenta la misma situación se presentó en Venezuela y a los minutos salió el Departamento de Estado a decir que no que no correspondía que no reconocían así es bueno vamos a pedirle al amigo Beto que nos pase un tema de Rubén Rada ¿podrás encontrarlo? ¿eh? o por ahí podemos por ahí podemos comunicarnos ¿te canto algo de Rada? ¿qué? para que está ocupado Beto sí, sí y bueno y bueno acá me llegan este muchos mensajes ¿eh? y pero voy a mirar uno que esa era la voz nueva vamos Arturo Defensor del Agua ah mirá vos este eso es de Miguel Campanella ¿eh? de Berizzo este bueno después en fin hay hay muchos mensajes seguimos una noticia de relevante importancia es este que el gobierno de Bolivia ya el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia ya decretó la fecha para el primer domingo de mayo estamos comunicados entonces estamos comunicados con el doctor Rodrigo Gómez Torre que está en España en la Universidad de Salamanca y si estás allí Rodrigo te mandamos un buenas tardes porque vos ya estás en un horario mayor que el nuestro ¿estás? bueno buenas tardes un saludo grande para para Mario para la gente que está con Mario también en este momento ahí integrando la mesa y a los oyentes bien buenas tardes o buenos días para ustedes si si aquí todavía estamos son la la una y diez digamos las trece y diez técnicamente es de tarde pero también técnicamente estaríamos ya en la tarde pero todavía hay mucha gente que no ha almorzado de manera que no sabemos muy bien cómo decir si buenos días o buenas tardes Rodrigo te molestábamos porque España está viviendo un proceso muy interesante donde por primera vez desde ya varias décadas de vida democrática después de la muerte del generalísimo Franco después de aquella transición con Adolfo Suárez la llegada después de Felipe González en fin y todo todos los pero siempre se había vivido en el marco de el gobierno de partidos políticos que lograban su mayoría en el parlamento y ahora da la impresión de que podría ocurrir que Pedro Sánchez tuviera la investidura de presidente o no o de primer ministro esto me lo aclararás vos con la alianza entre el socialismo obrero español unidas Podemos y alguna otra fuerza contanos qué está pasando en este momento allí en España bueno efectivamente como como estabas mencionando Mario desde la vuelta a la a la democracia luego de de que murió Franco y estuvo la transición por primera vez existe la posibilidad de que haya un ejecutivo es decir que el presidente forme su gabinete y sea reivindicado por medio de una coalición y no con un solo partido ya sea el partido socialista obrero español que es el partido de Sánchez quien hace la coalición con Podemos o el PP el partido popular que eran quienes se venían alternando los dos grandes partidos dentro del sistema bipartidista que venían gobernando en forma independiente pues bien luego de de la última dictadura la que estuvo sometida España existe la la posibilidad de que se llegue a dar el voto de confianza para que una alianza progresista entre el partido socialista obrero español y Unidas Podemos ya después hablaré un poco de la composición de Unidas Podemos que es bastante interesante puedan formar el ejecutivo que ha venido a destrabar este bloqueo político que había desde la ida de Rajoy del partido popular allá por junio del 2018 en España efectivamente existía un sistema bipartidista y ahora parece que es un sistema de bicoaliciones la derecha también tiene una coalición o entre el PP y la otra fuerza no hay buena buena onda sí muy interesante la pregunta y para para hacer una pequeña aclaración sobre esa temática en España hay un sistema parlamentarista una monarquía parlamentarista donde diputados eligen votan al presidente y el presidente da a conocer cómo se conforma su ministerio al mismo tiempo lo que nosotros consideramos como regiones en Argentina esta es como la región de la cual provengo la región de Cuyo acá en España están las regiones autonómicas que tienen muchísimas competencias y poder y tienen sus propios gobiernos ejecutivos y legislativos por supuesto que se conforman del mismo modo en forma directa y en donde en más de una en este momento en la comunidad de Madrid está gobernando la derecha que ha hecho un acuerdo bastante estrambótico y que nadie esperaba que después de tan buenos gobiernos y avances de la comunidad de Madrid de Carmela quien era la que estaba al frente del poder ejecutivo se terminase conformando una fuerza de la derecha que bueno por un pequeño desmembramiento que hubo de la fuerza de izquierda terminan con este sistema de representatividad los electores o los diputados votando y haciendo una unión como bien preguntaba o mencionaba Mario hay una una situación que según la propia calificación que le da Pablo Iglesias quien es el líder de Unidas Podemos dice la derecha la ultraderecha y la ultra ultraderecha se han se han unido estos tres partidos que es Ciudadanos el PP y Vox que es así estos movimientos de ultraderecha que no se daban o no estaban dándose en España como si no el resto de Europa se han unido para tratar de bloquear este acuerdo a nivel país y de hecho una de las últimas noticias que no sé si se ha dado a conocer en Argentina fue que el sábado se abría el pleno para la investidura y la primer votación en la cual tenían que llegar a juntar 176 diputados para poder elegir a Sánchez como presidente al cual ya sabían que los números no le daban entonces no llegaron sino que llegaron a 166 un día antes de esto que fue el sábado la junta electoral que es un órgano administrativo solicita la prisión y la destitución de Torra quien es el primer ministro la cabeza del ejecutivo el presidente de Cataluña de la comunidad autónoma de Cataluña con la que hay tanto conflicto y con quienes esta alianza de izquierda había llegado a un acuerdo para que se abstengan entonces con la finalidad de boicotear y que la izquierda catalana votase en contra este último movimiento como siempre estas decisiones administrativas donde hay representantes de algunos poderes un poco más reaccionarios terminaron tratando de desestabilizar este acuerdo de izquierda que se da entre el PSOE Unidas Podemos y Izquierda Izquierda Republicana de Cataluña en donde atraviesa una situación bastante compleja en cuanto a la independencia que está solicitando Cataluña en este momento del Reino de España Si, ahí la derecha vamos a detenernos un minutito sobre el tema Cataluña y su potencial independencia la derecha cuestiona a Sánchez que a través del acuerdo Sánchez estaría habilitando el desmembramiento de Cataluña lo que significaría el desmembramiento de España Sánchez al mismo tiempo dice que no ¿cómo ves esa situación? Bueno, a mí me parece bastante interesante el giro que está dando a nivel político el gobierno del PSOE y en particular Sánchez no hay que olvidar que se llamó una segunda elección porque en la primera no hubo acuerdo entre Unidas Podemos y el PSOE y en esta segunda en este segundo llamado Vox este partido de la ultra ultra derecha que había tenido nada más siete representantes en la última en la legislatura en la que no se pudo llegar a un acuerdo entre las izquierdas o esta coalición que actualmente se ha llegado y sus principales objetivos y su plan de gobierno y acción está postulado en internet otro tema también para buscar quienes están interesados en eso o hablarlo si es que tenemos tiempo pero volviendo en estas segundas elecciones Vox sacó pasó de siete a cincuenta y cinco representantes impresionante comiéndose el electorado de lo que era Ciudadanos que era teóricamente el centro o que Pablo Iglesias dice de derecha y bueno estas estas personas o estos grupos o estas agrupaciones de derecha hablan del desmembramiento cuando Iglesias y Casado y bueno Iglesias no tanto Casado que era de Ciudadanos Iglesias y Sánchez hablan de que el conflicto político lo tienen que resolver políticamente y no judicializándolo es decir persiguiendo y tratando de imponer penas de prisión a los manifestantes o a quienes publiquen pancartas bueno inclusive esta inhabilitación que le están dando al presidente de la Generalitat como se llama en catalán la Generalidad de Cataluña se la dan justamente por haber colgado banderas de Cataluña cuando el gobierno le había pedido o el organismo central le había ordenado a descolgar las banderas de Cataluña que enalgoraban el tema de la independencia pues bien me parece interesante este giro en donde el presidente o el futuro presidente si es que mañana llegan a a repetir estos 166 o 167 votos porque nada más se necesita más sí o más afirmativos que no y entonces en esta votación que hubo ayer hola sí sí te escuchamos ah justo pensé que se había cortado digo en esta votación que hubo ayer salió 166 contra 165 más las abstenciones de izquierda de la izquierda republicana de Cataluña que le dio la posibilidad de no votar en contra y que en estas segundas elecciones o segundas votaciones que se harán el día de mañana si se repite este resultado que daría designado Sánchez como presidente pues bien lo que él dice no voy a hacer nada fuera de la constitución pero no voy a judicializar el conflicto vamos a tener una mesa de diálogo reconociéndonos entre pares y no hay ninguna de las diferentes propuestas que pueda poner cada uno de los lados descartada a priori y una vez que se llegue a algún acuerdo en esta mesa de discusión con intermediarios que cada uno va a aportar en partes iguales quienes serán los representantes esto va a llevar a una votación exclusivamente en la generalidad de Cataluña no queda claro cuáles serán los puntos y en los debates de la investidura Sánchez hizo hincapié en que él defenderá por todos los medios y con toda la vocación sus ideales o su idea de que España es un solo país plurinacional y la gente de Juntos por Cataluña la digo del arco de izquierda a derecha de Cataluña ellos dijeron que van a defender su idea de independencia pues bien ahí está esa mesa en donde va a dar algún tipo de resultado y luego debería ser refrendado por los ciudadanos de esa comunidad autonómica Sí, sí, claro es una situación esa de Cataluña que yo no sé si es evolutiva o involutiva pero que lógicamente los catalanes son dueños de hacer lo que ellos quieran la elección de la votación de ayer fue muy pero muy ajustada respecto a este tema es la última pregunta que te voy a hacer ¿podría llegar a darse vuelta esa votación? ¿o el triunfo de Sánchez estaría garantizado? Bueno hay un antecedente en una comunidad autonómica en donde un voto del propio Partido Socialista Obrero de España digo uno de sus representantes terminó votándose fueron dos pero el que definió fue uno en particular que ya estaba apuntado terminó votando en contra justamente los pocos representantes que quedaron de ciudadanos que es esta formación de derecha por más que ellos se auto reconocen como centro en su discurso alegó mucho hacia el resto de las personas que van a votar diciendo uno solo uno cambia la historia un valiente hace que España siga unida que no se desmembre un valiente porque quiero aclarar también que a este acuerdo se llega no solamente con el partido de izquierda de Cataluña sino también con el apoyo del partido nacionalista vasco y Bildu también que es otro partido que sería el partido o la institucionalización de de algunas personas que reclamaban o o rememoraban el movimiento político o por ahí el grupo de ETA directamente más que movimiento político entonces bueno todos los los garantistas de la constitución y de la integridad española estaban en contra de esto y estaban abogando y presionando para que alguna de las personas que tiene que votar con que una sola en vez de votar sí pase a votar no ayer fueron 166 y había una representante que estaba enferma y no alcanzó a hacer la integración de su voto en forma telemática porque previamente lo tenía que haber avisado pero que ya está confirmado que va a ir entonces esto el día de mañana se está pidiendo a todos los representantes que estén en Madrid hoy a la noche cosa de que mañana al mediodía a las 12 horas de acá de España se constituye el pleno de la Cámara de Diputados para hacer la votación y con que uno solo de estos 167 contando a esta representante de Cataluña que estaba enferma pase a votar que no que harían 166 contra 166 porque 165 en el día de ayer fueron los que votaron en contra y no podría dar a lugar la investidura de Sánchez se está dando como siempre muchísimas presiones y movimientos de los de los más reaccionarios sobre todo de los poderes económicos concentrados quienes en esta línea de programa se adelantó que se van a subir los impuestos para las grandes empresas y las grandes rentas y bueno están filtrándose los teléfonos personales los domicilios los correos electrónicos en donde se están haciendo pintadas llamadas telefónicas mensajes por correo electrónico en donde se agrede o se amenaza a cada uno de los diputados para que para que claro para que cambie su parecer no han habido ningún tipo de denuncia o teóricamente circunstancia concreta que pueda atentar contra la vida de los diputados no ha llegado a eso pero sí que se están filtrando por parte de los propios diputados de izquierda están dando a conocer todas las personas que por las redes sociales y por y por los diferentes medios las están amedrentando o amenazando para que para que cambien su voto porque bueno la derecha y algunos medios de comunicación se han encargado de dejar bien en claro que es el apocalipsis Sánchez el máximo dirigente del PSOE dice que esta es la la coalición progresista de la que él forma parte y está en contra de la coalición apocalíptica en la cual estos representantes se han encargado digo recordando viejas épocas de nuestro país también que se termina el mundo o se termina España como se conoce a partir de que la izquierda entregue el poder sí qué tal Daniel Pérez te habla cómo estás cómo estás Daniel un gran saludo a la distancia dos cositas bueno Sánchez está diciendo que el Partido Socialista Español termina con la palabra español que lo primero que está en discusión no es la 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 disolución de España porque ellos son un partido nacional español pero ¿se ha hecho alguna autocrítica al respecto de que todo esto que se está jugando ahora se pudo haber resuelto perdón hace meses de una manera mucho más simple y ¿por qué motivos no se hizo en ese momento y ahora estamos en esta situación tan ajustada digamos? Bueno muy buena muy buena pregunta porque además es parte de los análisis que que se están haciendo en realidad hubo una gran discusión entre quién era el portavoz o el máximo representante de Unidas Podemos Pablo Iglesias y Pedro Sánchez del PSOE por lo tanto no llegaron a un acuerdo en un primer momento pero también es cierto que lo que está ocurriendo en este momento es un gran cambio a nivel político o de entendimiento de la política en la historia española debido a que generalmente cuando ganaba el Partido Socialista Obrero Español que es más socialdemócrata ganaba la cantidad de representantes que obtenía el PP se abstenía de votar en contra y entonces acompañaba a que gobernase un movimiento un poquito más de izquierda de lo que pasaba y viceversa cuando el PP ganaba el PSOE acompañaba absteniéndose en las votaciones ahora se ha radicalizado y justamente esta transición ha llevado a que pequeños grupos que Unidas Podemos está conformado no solamente por el Partido Podemos que fue de los indignados sino también por el Partido Comunista ya se adelantó que al Ministerio de Consumo va a ir el presidente del Partido Comunista que se reivindicó así porque también es diputado en el momento que tuvo que alegar su postura para esta coalición partidos ecologistas partidos inclusive que su nombre es anticapitalista revolucionario y ecologista de Cataluña todos estos terminan formando parte de un acuerdo que por ahí al PSOE le costaba en un primer momento terminar de decir bueno más a la izquierda que yo no hay nadie bueno este acuerdo en el cual se está logrando con mucha cautela y también con muchas ansias por parte de quienes pensamos que puede ser una solución que se comprometa con las necesidades de los más pobres ha llevado una gran negociación y una cuestión que era totalmente nueva en donde los dos grandes o el bipartidismo se rompe y ya nos acompaña uno a otro y la derecha se parte en tres en tres derechas un poco más lavada ciudadanos más si se quiere llamar republicanista la más francia del PP y la ultraderecha donde directamente están hablando de que no existe violencia de género de que hay que dejar que los extranjeros se mueran en sus países y no vengan a ocupar la sanidad de España y demás la última la última por hoy Rodrigo dentro de los acuerdos del Partido Socialista Obrero Español y Unidas Podemos está el ingreso mínimo vital como prestación de seguridad social eso sería casi una antesala a una reivindicación que viene planteándose desde hace muchas décadas que es el ingreso básico universal o la renta ciudadana en fin tiene distintas denominaciones pero esto no sería estrictamente una renta sino que sería un ingreso mínimo vital ¿crees que esta política se va a poder implementar en caso de que Sánchez mañana sea elegido como presidente? Bueno yo creo que sí y que no es que se o sea se va a poder implementar se debería implementar porque si no se termina rompiendo el gobierno es parte de los acuerdos que se firmaron en forma programática entre Unidas Podemos y el PSOE para llegar a un acuerdo de formación y de composición por parte de todas estas fuerzas que son de un sesgo más progresista o de izquierda que el resto entonces esto está firmado acordado por las bases de ambos partidos y está publicado y toda la gente hoy por hoy lo conoce inclusive en algunas que otras locuciones que hicieron los diputados de izquierda digo tanto de Cataluña que no forman parte del gobierno porque tienen una idea independentista pero son de izquierda o los de izquierda que van a formar parte de esta coalición fueron muy cautelosos al decir este gobierno nos lleva por delante una gran o nos va a demandar una gran fuerza y concentración porque toda la derecha quiere que no funcione pero nosotros mismos tenemos que ser nuestros mejores amigos y confiar y llevar adelante todo lo que hemos dicho o hemos puesto por escrito y hemos firmado cuenten con nuestro apoyo y esperamos el apoyo de ustedes digo las diferentes fuerzas se reivindicaban y se pedían que no no aflojar digamos en triollo con estas ideas así que es bastante factible que si no se lleva adelante el gobierno se termine disolviendo porque después necesitan aprobar presupuestos y demás que todo pasa por la cámara de legisladores así que probablemente no solamente tenga que hacerse sino que se va a hacer sino que tiene que hacerse para que se pueda mantener el gobierno sin ningún voto de censura perfecto y sobre esta última digamos la situación social cómo está la pobreza cómo está la situación de los jóvenes de los niños en España hay alguna analogía con lo que está ocurriendo en la Argentina porque lo extraño es que estén por implementar ese ingreso mínimo que si no hubiera pobreza no habría necesidad de hacerlo bueno en realidad yo esto siempre cuando hablo con gente de Argentina me dicen y cómo ves España yo digo que es como Argentina con suavizante para ropa porque comparten las mismas las mismas carencias o problemas pero no tan estructurales yo te podría decir de lo que uno puede ver y de las diferentes encuestas que uno puede llevar viendo o trabajos más científicos no hay desnutrición si hay mucha necesidad sobre todo de familias monoparentales donde el 82% es otra de las reivindicaciones que lleva esta coalición transversalmente darle fuerza y acompañamiento a las mujeres y al movimiento feminista el 82% de las familias monoparentales están a cargo de mujeres que tienen serias dificultades para llevar el sustento a la casa digo por las diferencias también salariales y discriminaciones sociales que hay entonces no hay una pobreza extrema diría yo si hay grandes conflictos con la cantidad de inmigrantes que vienen sobre todo por parte de África saliendo desde Sahara o desde Marruecos y cómo se terminan recibiendo en estas dos provincias o dos ciudades perdón que está Ceuta y Melilla que están con claves españoles en África todavía cómo se termina tratando a esos menores de edad que ingresan a territorio español y europeo y esos generalmente si vienen con grandes carencias alimentarias pero la gran mayoría de los menores tienen la capacidad de poder tener dos comidas diarias mínimas bien bueno Rodrigo te agradecemos muchísimo y vamos a volver a charlar con vos más adelante sobre otros temas de Europa que nos interesan lógicamente porque nos interesan las cuestiones sociales que allí se debaten o nos interesan también por los intereses argentinos como es el caso del Brexit pero por hoy te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos que tengas un gran año 2020 bueno muchas gracias un abrazo grande para ustedes y para toda la audiencia bueno muchas gracias bueno hemos hablado con el doctor hasta luego Rodrigo con el doctor Rodrigo Gómez 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 Torre desde la Universidad de Salamanca vamos a ir a un tema y después a la última parte del programa en el día de hoy bueno seguimos aquí hemos tenido un informe bastante detallado de lo que está pasando en España lógicamente que espero que haya llegado bien la comunicación a todos nuestros oyentes hemos recibido una llamada de Nicolás si nos estás escuchando Nicolás de Casanova familiar de Sebastián Borro y bueno yo soy amigo de Ricardo Borro dice que coincide con Luis Laferriere en algunas cosas y en otras no en otras no coincide bueno esto es generalmente lo que ocurre pero lo importante es que ha habido puntos de coincidencia y ya eso no es poco en general cuando hablamos fuerzas políticas o personas con otro tenemos puntos en los que coincidimos y puntos en los que disentimos y en general resulta algo bastante interesante poder avanzar en los puntos en los que coincidimos y la verdad que lo de Luis Laferriere fue excelente como descripción de una realidad que muchas veces no se explica porque la gran misión de esta etapa es combatir el hambre es muy difícil si nos ubicamos en alguien de afuera recordamos lo que nos decía Humberto Ramírez Arbo la semana pasada que tenemos entre 50 y 60 millones de hectáreas muy fértiles en la Argentina muy fértiles en algún momento nos llamábamos nos autoproclamamos el granero del mundo bueno como puede haber hambre en el granero del mundo esto es una cosa inexplicable bueno entonces Luis Laferriere da elementos objetivos de análisis para entender por qué hemos retrocedido hasta esta situación en la que estamos y también dio algunas pistas de cómo poder salir bueno pero como decíamos al principio también así que Nicolás un abrazo como decíamos al principio los gobiernos están siempre con el minuto a minuto y en el minuto a minuto Agustín Rossi acaba de decir que respecto de la tensión en Medio Oriente tenemos la obligación de estar alerta a todo lo que pueda suceder entre Irán y Estados Unidos al mismo tiempo que el gobierno había mostrado a través del canciller Felipe Solá su preocupación por la escalada de violencia en Medio Oriente en realidad a llamarle escalada de violencia es yo entiendo que digamos el lenguaje diplomático tiene que ser absolutamente cuidadoso lo que ha ocurrido en realidad es un acto terrorista decidido por Donald Trump para asesinar a 10 personas entre las cuales la más representativa era Qasim Soleimani es decir un acto criminal punto lógicamente que si yo estuviera en la cancillería no lo diría en estos términos o utilizando estas palabras pero los hechos son los hechos y cualquiera puede mirar la filmación que tomó el propio dron que fue manejado por control remoto por la inteligencia vaya a saber o algún militar de los Estados Unidos y a partir del cual bombardearon la caravana de vehículos en los cuales entre otros iba el general iraní me parece correcto lo que dice Agustín Rossi tenemos la obligación de estar alerta a todo lo que pueda suceder entre Irán y Estados Unidos ¿por qué? porque en la Argentina se discute todavía si el atentado a la AMIA fue un atentado pergueñado por Irán ejecutado por Hezbollah o no o no porque hay quienes dicen que esto no es así que esto es falso ¿cuál es la verdad? lamentablemente en la Argentina la verdad es algo es casi como el sol uno se puede acercar pero nunca llegar ¿eh? porque la verdad es que ya a esta altura de los tiempos nosotros deberíamos tener una comprensión cabal acabada acerca de lo que ocurrió quizás en algún momento podamos hacer algún reportaje a Laura Ginsberg o quizás también otras personas que tienen otras posturas para ver si nos podemos acercar a esa verdad lo cierto es que en el tema de la voladura primero de la embajada de la AMIA y después de la embajada de Israel y después de la AMIA ¿eh? si se piensa en Irán todo lo que pase en aquella zona no nos resultaría ajeno si se piensa en el memorando que intentó firmar la Argentina con Irán o que firmó y después no llegó a concretarse si se piensa en el fiscal Nisman veremos que aquello que parece tan lejano ¿no? en Medio Oriente no sé desde aquí deben ser 13.000 kilómetros ¿verdad? es decir es una distancia lo suficientemente grande como para pensar que está del otro lado del mundo es mucho más allá de este contacto que hemos tenido con España está mucho más lejos sin embargo me parece absolutamente correcto que Agustín Rossi diga tenemos la obligación de estar alerta porque nada de lo que vaya a ocurrir nos es ajeno y creo que efectivamente la Cancillería tiene que ser sumamente prudente sobre este tema porque podemos volver a cometer algún error como el que cometió Carlos Menem cuando nos involucró a la Argentina que no tenía nada que ver nos involucró en la guerra del Golfo hay quienes dicen que tanto la voladura de la Embajada de Israel como el atentado en la AMIA fueron respuestas a la intervención de la Argentina en la guerra del Golfo no puedo afirmar nada de todo esto estoy diciendo simplemente que son elementos que la inteligencia argentina que lamentablemente los servicios de inteligencia en la Argentina en lugar de evaluar todas estas cuestiones están para espiar a periodistas espiar a políticos hacer maniobras sucias para operar para corromperse porque se han corrompido y se han enriquecido a costa de manejos espurios de la información y de sus influencias bueno los servicios de inteligencia tendrían que estar diciéndonos de qué se trata y cómo puede derivar todo esto y qué repercusiones puede tener sobre la Argentina lo que sí nosotros sabemos es que en forma inmediata el acto criminal de asesinar al general iraní Soleimani involucró el precio del petróleo de manera que elevó el precio del petróleo ese es un dato de la realidad que nosotros no manejamos es un elemento lógicamente que frente a la posibilidad de que Irán o Irak disminuyan el suministro de petróleo porque son dos de los grandes productores de petróleo suministro de petróleo que por ahí no puede compensar Arabia Saudita u otras fuentes mañana vamos a hablar del suministro de petróleo por parte de Brasil eso ha hecho que se eleve el precio del petróleo no sé cómo estará en este momento pero me parece que son todos elementos usted me dice bueno pero a ver Macitelli qué nos importa lo que pasa a 13.000 kilómetros mire usted mire usted si no nos va a interesar que si aumenta el precio del barril de petróleo y antes de fin de año el gobierno detuvo un aumento en las naftas en el precio de las naftas si aumenta el precio del barril de petróleo es muy probable que más temprano que tarde deba admitir un aumento en el precio de las naftas lo cual va a repercutir en los costos de los fletes y por tanto va a repercutir en la inflación en la Argentina es decir mire usted qué situación que estamos viviendo porque en estos momentos en estos días el proceso inflacionario vuelve a tener un pequeño impacto porque ese IVA que no se le ponían a los productos alimenticios ahora se reincorporó entonces no sé si se interpreta pero todo está vinculado con todo y la Argentina tiene que ser muy cuidadosa y tener un ámbito adecuado en el cual el país logre preservar sus intereses estratégicos de disputas internacionales que en términos concretos nos resultan absolutamente ajenas en este mundo globalizado donde lo que más está globalizado es la economía más que la cultura sí, claro y este es un paradigma en el que estamos en la teoría del caos permanentemente y el efecto mariposa no es este se aplica perfectamente o sea el leteo de una mariposa en en Shanghái provoca un terremoto o o un tsunami en la otra punta del globo recordemos que bueno ya hubo repercusiones a nivel económico en Estados Unidos se cayó un poco la bolsa porque cuando hay inestabilidad a nivel de paz internacional la gente se refugia los ahorros se refugian en los en los métodos más en los modelos más conservadores como son los bonos del tesoro de Estados Unidos y todo eso así es eso hace que caigan las bolsas en en otros países porque los inversores internacionales retiran sus sus activos desde de otros lados y los vuelcan a fondos de inversión más seguros digamos pasó en Brasil por ejemplo en Brasil hubo un repunte de la bolsa pero hubo un dato que 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 analizan economistas internacionales y es que si bien desde que está Bolsonaro ha subido la inversión en la bolsa hubo una retracción bastante importante en lo que respecta a la inversión extranjera en la bolsa de Sao Pablo por ejemplo no es un dato menor eso significa que no tienen confianza en la en la política económica que está llevando Brasil hasta hasta este momento bueno y vos sabés que Bolsonaro ha respaldado esta política de Donald Trump este no se puede considerar el terrorismo un problema limitado a Oriente Medio y a los países en desarrollo y Brasil no puede permanecer indiferente a esta amenaza que afecta incluso a América del Sur está bien lo que dice lo que dice está bien pero es abstracto porque en la medida en que vos asesinás a una persona y estás esperando una respuesta que es una venganza la respuesta sí va a ser terrorismo entonces la respuesta va a ser terrorismo pero el acto es decir yo le rompo la vidriera a su comercio y eso está bien y si usted rompe la de mi la de mi comercio es terrorismo no acá no sabemos que infiernos se pueden llegar a desatar no sabemos si Irán responderá o no ni cuándo ni dónde lo que sí sabemos es que esto no aportó absolutamente nada a la pacificación del mundo a tal punto que hay unas declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin que les recomiendo que las miren quienes tengan interés y observarán que Putin dice algo muy interesante toma a Albert Einstein y dice que Einstein dijo no sé cómo será la tercera guerra mundial pero sí sé que la cuarta guerra mundial va a ser con palos y con piedras entonces Putin dice que la tercera guerra mundial sería de carácter tan devastador que prácticamente quedarían muy poquitos seres humanos sobreviviendo en el planeta lo cual al tiempo que convoca a la tranquilidad a la calma al tiempo anuncia que Rusia también tiene su cohetería apuntando a cualquier potencial agresor y el potencial agresor lógicamente se llama Estados Unidos porque Irán es aliado de Rusia entonces estamos realmente en un momento donde Irán que es potencia nuclear Irán no es potencia nuclear está desarrollando y es probable que en pocos años logre el dominio de la energía nuclear y nadie descarta tampoco que Irán pueda hacer convenios con Corea del Norte que sí maneja energía nuclear y también cohetería de corto mediano y largo alcance de manera que yo diría que los líderes del mundo están con la responsabilidad de no responder a una interna electoral en su país Donald Trump tiene elecciones este año pero antes tiene un juicio político en el Congreso de los Estados Unidos y no puede por un juicio político que él pueda sufrir poner a la humanidad al borde del apocalipsis porque esto es un acto de soberana irresponsabilidad irresponsabilidad tal que no pudo explicar por qué Estados Unidos mató al mandó matar asesinar al general iraní al punto que él dice era para evitar una guerra pero no tiene ningún tipo de prueba no hay ningún tipo de indicio no hay ninguna información que indique que Qasem Soleimani estaba impulsando una guerra ni nada por el estilo de manera tal que sin meternos en la complejidad del análisis de la política en Medio Oriente que realmente desborda las posibilidades de este programa si debemos decir que debemos ser prudentes cautos y en eso me parece que se manejó bien el gobierno argentino respecto de temas que se están manejando con un nivel de irresponsabilidad que no se condice con la capacidad de destrucción porque si vos sos irresponsable con un palo es una cosa si sos irresponsable con una navaja es peor pero si sos irresponsable con una bomba atómica es infinitamente peor entonces este bueno ya se nos está yendo el horario del programa Daniel hemos hecho un programa con cosas más que interesantes y mañana nos vamos a volver a encontrar mañana vamos a tratar temas muy interesantes porque vamos a profundizar en el tema de Brasil desde unos aportes que va a ser Gabriela Orden sobre Brasil también vamos a hablar vamos a tratar de hablar sobre Bolivia con la senadora María Elizabeth Oporto y vamos a también hablar sobre Chile para que bueno este mes de enero podamos un poco tener un panorama sobre lo que está aconteciendo en el mundo quizás un poquito también sobre México y bueno nos vamos a dar un panorama de situación global en un momento donde las cosas no son sencillas y donde la inteligencia y la prudencia deben ser la norma para los gobernantes y una Argentina que además está en pleno proceso de iniciar las negociaciones por una deuda que no se ha auditado que no se ha investigado pero una deuda que el gobierno de Alberto Fernández ha asumido en plenitud y que es impagable y que por tanto tiende a renegociar plazos capital y tasas de interés bueno veremos como evoluciona todo eso por ahora nos estamos despidiendo para todos nuestros oyentes un fuerte abrazo un feliz año 2020 y mañana a las 12 nos estamos volviendo a encontrar por Radio La Luna en AM 1140 chau hasta mañana chau Daniel chau Mario hasta mañana feliz día de reces